¿Qué es el secretario general de la Confederación de Obreros Municipales Argentinos? Yo soy el secretario general de la Confederación de Obreros Municipales Argentinos, que es la COEMA. Es una de las organizaciones más antiguas del padrón del movimiento obrero organizado. Nació a la vida con Perón y Evita en 1946, junto con UPCN. Este es un raconte histórico, es un gremio muy importante. El secretario general es Amadeo Genta, que es parte del secretariado de la CGT. Entonces, me encomendó la tarea de caminar la región. Estoy en el NEA trabajando desde septiembre, recabando información de cada uno de los municipios, de cada una de las provincias, porque le hemos puesto... Nosotros tenemos una fundación que hace análisis geopolítico de la realidad, que nosotros aportamos al seno de la CGT y en el caso nuestro, al peronismo. Es decir, porque son las dos fuentes donde brevamos nosotros. Así que cuando nosotros caminamos en la región, lo hacemos desde el peronismo y desde el sindicatismo. Dicho esto, nuestra presencia acá era para, primero, conocer al compañero intendente y de alguna manera agradecerle que el día jueves, a través de los muchachos de la Federación, Miguel del Puerto, Percy Rojas y el compañero Romero, pudieron destrabar una situación de conflicto. Entonces, ahora, hemos venido y aprovechamos para conocerlos, saludarles y agradecerles. Bien. Porque creemos que a través del diálogo en los municipios, con la tremenda situación económica y financiera de cada uno de los municipios, es fundamental que a través del diálogo se vayan resolviendo los problemas. Este es el motivo central de mi presencia aquí hoy en mi vida. El tema era que había diferencias con respecto a algunos planteos, un tema paritario no tratado y algunos compañeros para encontrarles soluciones. Un tema que es difícil de resolver porque los presupuestos están acautados, pero me parece que la buena voluntad del intendente y la posición de mi compañero encontraron el punto este de inflexión para destrabarlo. Y bueno, ahora comenzará la etapa de reordenar la demanda y buscarle la vuelta. Pero lo importante es que se destrabó y se va a hacer. Ese es el 99% de un conflicto. Quiero agradecer la visita a Miguel, más que nada, que es un director internacional y todo el equipo que lo acompaña. Yo he hablado ya con los muchachos la semana pasada, de toda la región, los dirigentes gremiales de toda la región. Veo que tienen una predisposición muy amplia para tratar de solucionar todos los problemas. Son dialoguistas, son gente que quiere el bien de la comunidad, el bien de los trabajadores municipales y queremos lo mismo. Así que yo les decía que hablamos el mismo idioma, queremos mejorar nuestra ciudad, mantener lo que estamos manteniendo como personal municipal y ayudas sociales, que está muy complicada la situación económica. Y realmente es bueno estos diálogos porque yo creo que con el camino del diálogo se puede llegar a solucionar muchas cosas. Y hoy en día tener diferencias y tener enfrentamientos no es lo mejor que nos puede pasar porque realmente estamos en una situación de crisis. Pero también agradecemos a Dios, yo le estaba diciendo recién que en estos años dos veces, de cinco meses de gestión, hemos pagado en tiempo y forma todos los sueldos de Aguinaldo, hemos dado buenos aumentos a la persona gremial y también ayudamos a mucha gente que necesita socialmente. Así que por eso le agradezco la visita a ellos y estamos a disposición de ellos para cuando quieran dialogar y venir a tratar los problemas que hay porque él se lleva de acá una información de Villancla y recorre todos los municipios del país prácticamente y es muy importante que esto trascienda un poco la frontera de Villancla porque sabemos y a lo mejor puntualmente nadie sabe los problemas que tenemos nosotros en esta ciudad.